En el Estadio Santa Laura se disputó la final de la Copa Chile entre Magallanes y la Universidad Católica. En el partido de ida los de segunda división habían dado la sorpresa ganando 1-0. Por eso el encuentro estuvo marcado por los cruzados intentando dar vuelta al marcador. En el primer tiempo con más ganas que fútbol, la UCI intentaba superar la férrea defensa cabalera, mientras que los dirigidos por Osvaldo Arigurtado aprovechaban el contragolpe para llegar al arco de Toselli. En la segunda manga la historia fue parecida. En Católica ingresó Fernando Meneses para intentar convertir el ansiado gol que no llegaba. Pero fue en el minuto 51 el clave donde el capitán de Magallanes Juan Cornejo fue expulsado. Por esta patada Milova Mirosevic un cobro discutido. De ahí en adelante los de la franja se fueron con todo, mientras que el Maga aguantaba con 10. Y fue en el minuto 88 donde el gol llegó. Daud Gazal aprovechó una gran jugada convirtiendo su primer gol con los cruzados. Así llegaron a los lanzamientos penales. Mirosevic falló el primero. Cárdenas y Aguilera fallaron para Magallanes. La UCE no derró ninguno más y Roberto Cerecera le dio la Copa Chile a la UCE.